¿Necesitas grabar tu exposición para alguna actividad solicitada en Coursera? Te informamos que puedes grabar en vídeo en la pantalla de tu computadora usando Microsoft Stream. Les mostramos el paso a paso a continuación. Ingresa la aplicación desde la dirección web.microsoftstream.com. Luego inicia sesión con tu correo UPC. A continuación en la cinta de opciones selecciona crear. Haz clic en grabar pantalla o vídeo. Aquí selecciona la opción que necesites. Para este ejemplo escogeremos solo pantalla. Luego da clic en iniciar grabación. Escoge la ventana que deseas grabar. Aquí vamos a escoger la ventana donde he realizado mi presentación y luego da clic en compartir. Vamos a la ventana donde están las diapositivas previamente configuradas y damos clic en presentación. Aquí empezamos a realizar nuestro vídeo y una vez finalizado le damos clic en dejar de compartir para terminar la grabación. Regresamos a la página de Microsoft Stream y vemos que nuestra grabación ya está realizada. Damos clic en cargar en stream y luego clic en guardar archivo de vídeo. Y el vídeo se guardará en la sección de descargas de tu computadora. Para completar tu actividad en Cursera, debes subir este vídeo guardado a la plataforma de YouTube. De esta manera obtendrás el enlace que te solicitan en tu actividad.